bueno chicas voy a comenzar con el maquillaje y voy a estar utilizando este corrector de petricio que ustedes ya saben que a mí me gusta mucho así que lo voy a estar aplicando el puntito por todos mis ojitos como ustedes pueden ver y también me voy a estar ayudando de una brochita para disparcirlo y también para marcar o limpiar debajo de mi ceja como ustedes pueden ver a mí me gusta mucho hacer esto en los maquillajes que son dramáticos porque siento que se mira muy bonito si limpiamos muy bien debajo de nuestras cejas y como ustedes pueden ver en su corrector bastante intenso cubre mucho así que está bien para este tipo de maquillaje porque así los colores van a tomar mucho mejor y con mi dedito me voy a ayudar a difuminar aún más este corrector para sacar todo el exceso ahora voy a estar utilizando esta paleta y voy a estar utilizando este color tono como piel y con él me voy a ayudar a sellar obviamente el corrector para poder trabajar las sombras se no difuminen mucho mejor y no se nos hagan pliegues así que con una hojita bien suertecita y a toquecitos voy a ir sellando nuestro corrector para ya empezar a trabajar con las sombras y en el día de hoy voy a estar utilizando chicas esta paleta que es de nick ustedes saben que me gusta mucho y voy a estar combinando estos dos tonos amarillos ya que este maquillaje es como inspirado en el girasol entonces necesito tonos amarillos y cafés entonces voy a estar mezclando estos dos tonos amarillos y lo voy a estar aplicando en mi cuenta como ustedes pueden ver con movimientos de va y ve movimientos circulares la hasta llegar a la intensidad deseada hasta que yo quiera llegar con el tono amarillo así que voy difuminando muy muy bien y aplicando una y otra vez hasta estar contenta con el resultado del maquillaje obviamente para que todo maquillaje quede bien difuminado solamente hay que difuminar difuminar y difuminar yo siempre se lo he dicho ahora voy a estar utilizando este tono café que es un café muy oscuro y es ideal para la cuenca para darle profundidad así que eso es lo que vamos a hacer voy a darle más profundidad a mi cuenta como ustedes pueden ver con una horchita como suelta cita pero precisa así que lo voy a estar aplicando abajito de mi cuenca no encima encima del tono amarillo tiene que un poco más abajito donde se hunde y donde está el huesito ahí está nuestra cuenca así que voy a estar aplicando este tono café y con la misma brocha que utilizamos los tonos amarillos me voy a ayudar a difuminar y mezclar bien este tono café con la sombra amarilla si es necesario pueden agregar más sombra amarilla en este paso para poder difuminar mejor el tono café voy a volver a utilizar el corrector de petricio pero ahora voy a estar haciendo un semi cut crease ustedes ya saben que a mí me encanta mucho esta técnica y siento que le he ido mejorando de a poquitito así que solamente voy a llegar hasta la mitad de mi ojo como ustedes pueden ver y con lo que sobre en la brochita lo voy a estar aplicando para ya cubrir toda la mitad de mi ojo como ustedes pueden ver para hacer un cut crease siempre utilicen una brocha sintética porque les va a funcionar muy muy bien ahora voy a estar utilizando este tono amarillo que es más clarito que el tono de al lado y con ello me voy a ayudar a sellar como el corrector y este tono lo voy a estar aplicando obviamente encima que del cut crease que hicimos a toquecitos con la brochita como dando pequeñas palmaditas lo voy a estar aplicando y se adhiere súper súper bien y lo que me gusta es que el corrector resalta muy bien el color amarillo así que yo fascinada así que a toquecitos voy a ir aplicando el tono amarillo para que no se me barra ni se me quede un lodazal sino que a toquecitos chicas ahora voy a estar utilizando el mismo tono café y me voy a ayudar a difuminar entre el tono amarillo y el tono café que está en nuestra esquina de la cuenca no sé si apareció esa parte pero apliqué el mismo tono café en la esquina ahora voy a estar utilizando un delineador obviamente voy a estar utilizando este delineador en gel de Maybelline que ustedes ya saben que lo tengo y lo tengo que acabar así que voy a estar haciendo un delineador medio grueso pero no tan grueso es como término medio es una colita bastante gruesa pero adentro de nuestro ojo es como una colita más delgada es un delineado más delgado es como de un delineado delgado y termina en una colita gruesa ustedes me entienden pero es un simple delineado que yo sé que todas saben hacer para darle un pequeño detalle voy a estar marcando más mi cat crease y lo voy a estar haciendo con un labial que no lo mostré porque se me olvidó pero es un tono salmoncito es un labial líquido mate chino así que con cualquier tono salmoncito que ustedes tengan pueden aplicarlo la verdad a mí se me olvidó mostrarlo pero sí es un tono como naranjito salmón y como ustedes pueden ver obviamente hay que sacar la cinta adhesiva y quedaría así súper fácil y muy rápido y queda muy bonito voy a estar utilizando nuevamente el tono café y con ello me voy a ayudar a aplicarlo debajo de mis pestañitas como ustedes pueden ver para que se vea un ojo bastante ahumado bastante bonito los girasoles tienen altos tonos amarillo y café así que eran los colores que iban a ser protagonistas en el día de hoy y para difuminar este tono café voy a estar utilizando este tono naranja de la paleta obviamente de NYX y me voy a ayudar a difuminar muy 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 bien aplicando de a poquitito este tono naranja y también mezclarlo muy bien con el tono café siento que se mira muy muy bonito y ya para finalizar con el maquillaje chicos voy a estar aplicando abundante más cara de pestañas ustedes ya saben que la máscara de pestañas que utilizo yo es la de Vogue Efecto Total 6 así que voy a estar aplicando abundante más cara de pestañas tanto en las pestañitas de arriba y las pestañitas de abajo y así ya nos quedaría finalizado nuestro look inspirado en un girasol espero que les guste a ustedes utilicé un labial color cafecito la verdad no recuerdo el tono y tampoco lo mostré porque la verdad no sé qué me pasó que no lo mostré pero es un tono café nada más y se mira muy bonito este maquillaje espero que a ustedes les haya gustado y si es así no olviden suscribirse nos vemos en el siguiente video bye bye